Ya es un virote ya hecho aquí en Los Ángeles, la gente no cree que es virote salado Hay una teoría de que el virote salado no se da fuera de Guadalajara Que por la altura, que por el clima Honestamente puedo decirles que son de las mejores tortas que hemos probado Esa embarradita de frijoles, la carnita, lo que sigue de sabrosa que ellos mismos hacen Y por supuesto ahogada en esa salsa que no inventen lo delicioso Un último baño para que quede toda esa salsita y cebolla morada curtida Y que mejor que preparada por el mismísimo chau También la puedes pedir combinada kombucha Y aquí solo venden tortas tostadas y estos taquitos embarrados con frijol Con carnitas, col y esa salsa que se los prometo no la van a superar Nosotros que somos tapatíos amantes de las tortas ahogadas Garantizamos que esta torta gasta hecha y derecha Por supuesto nunca puede faltar de esa salsa picocita Debo hacer una mención honorífica a esta salsa que la van a querer cucharear A mi me gusta ponerle antes de pegarle cada mordidón Los taquitos también están muy buenos de frijol